Hola Capricornio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, trabajador dependiente profesional de Capricornio esta semana. No te quejes, no sientas que tu carga es demasiado pesada en el trabajo, porque una serie de situaciones te demostrará que en la práctica no es así. Por comparación te darás cuenta de que hay otros que no lo están pasando también, y que más adelante para ti viene algo superior, que justificará todo el sacrificio desplegado hasta ahora. Incluso puede haber un cambio tan importante que hasta pertenezcas a otra área dentro de la misma organización. Todo estará a tu favor, ve la vida con esperanza. Parejas de Capricornio esta semana, novios, enamorados, esposos. Necesitan reencontrarse el uno con el otro, ser una pareja nuevamente, en todo orden de cosas, pero sobre todo en el plano sentimental. Si eres hombre, encuentren placer en estar juntos. He entendido esto en todas sus acepciones, pero sobre todo encontrando felicidad, pero sobre todo en aquellas situaciones en las que están más juntos que nunca. Esto nunca es una imposición, no es algo que fastidie, no es algo que duela, no se supone que tiene que ser así. Encuentren nuevas maneras de disfrutar la presencia del otro. Se puede, se debe, si eres mujer. Puede que diversas circunstancias les hayan obligado a pasar mucho tiempo separados. Cuestiones laborales, profesionales, en fin, la actividad cotidiana. Y eso ha generado fisuras en la relación. Ha creado un vacío, una incomodidad que no saben describir cuando están cerca. Pero sean conscientes de esto, háblenlo, alto y claro, sin miedo, sin creer que, por tratar este tipo de situaciones, la relación ha llegado a su fin. Nada más lejos de la verdad. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Capricornio. Crecimiento contra todo y contra todos. Habrá personas que intentarán todo lo que puedan para detener tu avance, pero no tendrán ningún éxito. Más bien, esto te reforzará. Les saldrá el tiro por la culata, bien por ti, porque no solo es lo que mereces, sino para lo que te has preparado todo este tiempo. Búscanos en Google. Horóscopo solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Capricornio. Esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Éxito rotundo en cuanto al amor. Incluso en aquellas situaciones en las que menos creas en ti. Si eres hombre. Por supuesto, es preciso tener confianza y que la autoestima esté en un nivel muy elevado. Pero ni siquiera la ausencia de esta situación perfecta impedirá lo que la vida ya ha puesto en marcha. Prepárate para recibir a quien venga. Prepárate para que tu rutina cambie de manera sustancial, pero por supuesto de manera muy gratificante. Si eres mujer. Quítate ya esa idea de que terceras personas interfieren en tu felicidad. Nadie hace nada en tu contra, nada efectivo cuando menos. Que sientan o piensen cosas que no te son favorables no importa, no interesa, porque al final lo que tú tengas será tremendamente superior. Claro, no estamos en competencia, pero al comparar te darás cuenta de que así será. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar.